Desde el 2006 al 2017 el gobierno nacional entregó 128 mil viviendas sociales, de los cuales 21 mil estaban destinados al departamento de Santa Cruz. Y en esta gestión pretenden entregar 24 mil viviendas en toda Bolivia, con una inversión de 1.300 millones de bolivianos. La agencia, junto con lo que es el PBS, hasta el 31 de diciembre ya ejecutaba más de 6 mil millones de bolivianos. Para el año 2018 nuestro presupuesto es de 1.080 millones de bolivianos y para el año se prevé más de 1.300 millones de bolivianos que vamos a invertir a nivel nacional. Este año 2018 la intención es entregar más de 24 mil soluciones habitacionales. Como agencia estatal de vivienda en promedio estamos entregando 66 viviendas por día. Es realmente maratónico el trabajo que tiene la agencia.